Atención amigos, porque retienen al gerente regional de Ban Ecuador en Macas, provincia de Morona, Santiago. Emilio Zamora nos informa sobre este tema. Adelante, Emilio. Saludos a todos. Para ser exactos, fue a las seis de la tarde y en el centro de Macas, donde retuvieron al gerente general de Ban Ecuador provincial. Su nombre, Marcos Cobos. Él fue retenido por las comunidades indígenas. Hay gran preocupación en esta localidad porque hasta el momento él no ha sido liberado. Sus captores estarían pidiendo la renuncia del gobernador de la provincia de Morona, Santiago, a cambio precisamente de su liberación. Cobos ha sido golpeado e incluso le han echado agua con ají en sus ojos. Así como lo estamos viendo en las imágenes y como lo han reportado diferentes medios de esta localidad. Conocemos que las autoridades actualmente están trabajando precisamente en su liberación, pero hasta el momento esto de aquí no ha ocurrido. La ampliación de estos hechos, por supuesto, se la daremos más adelante aquí en El Noticiero. Siga en nuestra sintonía.